¡Suscríbete al canal! Encuesta del 9.com, San Carlos ocupa el segundo lugar hasta esta tarde, estaba en el segundo lugar con el 14%, pegadita a Godoy Cruz, con el mismo porcentaje. Primera, San Rafael, con el 32% de los votos, bastante alejada. Hasta hoy, hasta hace un ratito. San Rafael está dando primera en todas las encuestas. Hay que ver si ese voto mañana se refleja en el acto central. Veremos qué pasa en las encuestas, por allí van los resultados. Yo no tengo tampoco la historia tan fresca, pero ha habido casos sorpresivos, ¿no? Donde teníamos como una súper preferida que parecía que sí o sí y de pronto los votos dijeron otra cosa. Nos lo contaba Soledad Reina, parte del panel de Cada Día Ventimia, que fue su caso. Ella no era la favorita de la gente, no es el nombre que te daba la calle. Exacto. Y sin embargo, esa noche, ella con poca expectativa, por supuesto, se predispuso a vivirla de la mejor manera, la noche del acto central. Pero, sin embargo, ella pensaba que no iba a salir y fue la Reina Nacional de la Ventimia. Cosa que nos encanta porque es una divina. Le mandamos un beso a Soledad. Gracias por ver el video.